Bienvenidos al podcast número 9 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Hoy estamos con Alejandro Carlini, con Héctor Rojo y con Facundo Giovagnoli y con Gabriel Carvallo. Bueno, le voy a contar un cachito a mi semana. En realidad no hay mucho para contar porque estuve haciendo el shading, el material, digamos, aplicando el material al resto de los personajes de Kiribati, el resto de los personajes principales, estuve ayudando a Ale con eso, así que fue principalmente eso lo que estuve haciendo. Después tuve un cachito, estuvimos trabajando un cachito en el demo reel para ideas fijas, para el estudio. Estamos armando ahí un lindo demo reel para mostrar los trabajos que hay hechos, así que básicamente fue eso, mi semana. Ale, ¿vos en qué anduiste? Bueno, yo, ¿me escucho? Sí, te escuchas, perfecto. Porque yo silencio el micrófono y el de los demás antes, para que no entren ruidos. Porque cuento que estamos todos bastante separados. Algunos están en Córdoba, Facu está en Córdoba, Gabriel en Buenos Aires y Héctor y yo en San Luis. Somos federales. Somos un proyecto federal. Entonces, bueno, la semana estuvo buena porque ya se terminó de definir el pipeline de iluminación de personajes. O sea, que tanto lo hemos comentado y ya hoy le decía a Héctor, ya no sé qué decir, siempre digo lo mismo. Pero bueno, es un proceso lento y que también tiene muchas idas y vueltas para llegar al resultado que buscábamos. Que les recuerdo que era tener una forma de producción eficiente, digamos, muy rápida. Nuestro método de iluminación de personajes es con tres luces. Volvimos a las bases de la composición de materiales por nodo para poder desarrollar un resultado rápido. O sea que nuestros personajes no superan el minuto en 2K. Y la configuración de la iluminación, obviamente siempre depende del talento del artista, pero es muy rápido de configurar porque son una luz principal, una luz que suele ser de relleno cuando hace falta, y una luz de despejo. Con eso logramos configurar todo. Así que bueno, el siguiente paso es empezar a exponer a los personajes y aplicarle este sistema a todos nuestros personajes y a todos nuestros personajes. En este momento tenemos casi listo lo que sería la aplicación de materiales a los personajes principales. O sea, para la etapa donde vamos a aplicarle los materiales al resto, que son alrededor de 30 personajes. Pero no tienen la complejidad. Quizás sean más de 30, ¿no? Quizás sean más de 30. Porque tenemos extras y todo eso. Pero no tiene la complejidad ni la demora que tuvimos para tomar estas decisiones. Porque acá lo que hicimos, más que aplicar el material, fue tomar decisiones importantes para saber cómo se iba a ver. Ahora es prácticamente un copy-paste con algunas cuestiones técnicas y ya tenemos a todos los personajes la semana que viene listos para trabajar. Exactamente. Héctor, ¿en qué anduviste vos? Buenas. Estuve preparando, José, y estamos preparando. ¿Recuerdan que la semana pasada tuvimos un brief de animación? Que sería como hacerles una explicación a los animadores sobre cómo deben moverse y actuar los personajes de la peli. Bueno, estuvimos ya trabajando en los archivos que van a usar estos chicos ahora, en la semana que viene. Y nos encontramos con algunos ajustes que tuvimos que hacer. Pero, digamos, lo normal, nada para asustarse, sin alarmarse. Digamos que, por ejemplo, yo estuve recién, además de la preparación de los archivos de preanimación, estuve haciendo un rig a una lapicera, a un cheque. Así que son tareas como bastante mezcladas. Para que la gente recuerde, el rig es como el esqueleto que permite mover el elemento. Exactamente, es un pequeño objeto que le da, que articula a los elementos 3D. Y ahora, en un rato, probablemente mañana, vayamos a hacer la segunda parte de un brief, que creo que se lo comentábamos, que era una escena, una secuencia bastante larga. Dura cuatro minutos, así que cuatro minutos quince. Bien, así que, nada, estuvimos trabajando en eso la semana pasada y ahora vamos a continuar con esa parte. Y estábamos hablando hace muy poquito de que estamos a muy poquito de terminar de hacer los briefs. O sea, ya, por suerte, no nos queda mucho por briefear. Nos queda otro plano secuencia y unas cositas más sueltas, pero, por suerte, ya no nos falta nada. Y, por suerte, también los archivos para preparar para animación, cada vez son más escasos, faltan muy poquitos. Y, bueno, quiero que cerremos el departamento de preanimación, así que estamos muy contentos por eso. Cuando Héctor dice hacer briefs, se refiere a hacer, digamos, la bajada de línea de lo que buscamos desde la dirección. Es, digamos, detallar cada momento, qué es lo que pasa con los personajes y para que los animadores puedan, en base a eso, sugerir su propuesta. Exacto, sí, sí. Bueno, Facu, ¿vos en qué anduviste? Como ustedes saben, nosotros tuvimos una migración de motor de render y lo que se tuvo que hacer es, así como se está haciendo también con los personajes, es reacomodar lo que es texturas que ya están producidas en nuevos materiales que hay que desarrollar para que se acoplen, digamos, a lo que es la mecánica de render del nuevo motor, estuve, digamos, trabajando en el traspaso de materiales y texturas, de un set en específico, que es el exterior del geriátrico, estuve acomodando esas cositas, y ya se puede, digamos, de algún modo tener definido también lo que es la producción, digamos, la mecánica de producción de los sets para poder ya comenzar a integrarlos con los personajes, así que ya podríamos decir que lo que es el pipeline de iluminación ya está apto para integrarse, ya que tanto el fondo como los personajes tienen un tratamiento diferente de iluminación y de acabado final, ¿no? Por lo tanto, por esos dos lados, digamos, estuvo trabajando como independientemente, tanto Ale con los personajes y vos, Abe, también, y yo con los sets. Así que, bueno, ahora estoy terminando de setear unas luces, acomodando algunos elementos, y ya sacando el render de ese escenario, y comenzar con otro set hasta más o menos tener el volumen necesario de 27 sets que corresponden al tráiler, y ya podríamos decir que se puede empezar a experimentar con algunas tomas del tráiler para sacar finales. Sí, porque estuvimos probando hasta ahora los personajes por un lado y los sets por otro, pero todavía no hicimos muchas pruebas. De integración. Claro, integrando los dos. Yo estuve haciendo una prueba, sobre todo para ver, o sea, no es que nunca hicimos pruebas, al principio, alargamos con una propuesta y ahí dividimos. Ahora, cuando testé hace, la semana pasada, me encontré con algunos problemas de pipeline, simplemente, que es cuestión de organizarse, es decir, tales cosas se ponen en este grupo o en esta capa, en tales luces, o los personajes se manejan de esta forma. Bueno, pero tocando un poquito llegué al resultado. Lo único que nos estaría quedando es la definición de, si no me equivoco, porque tenemos investigaciones y no hemos decidido de todo, cómo se van a ver los cruzajes, los árboles. Ajá. Nos falta resolver un detallito de los efectos de lente, de la cámara, digamos, y la composición. Con eso ya estaríamos, habríamos definido el pipeline completo. No nos queda mucho, lo marco así, pero no es demasiado, hay que definir cómo los rigs de los flares, de los destellos de las luces, qué tipo de composición vamos a usar, que se trata de, sobre todo, de los fueras de foco, de ese enfoque de movimiento y algo de ajuste de color, si fuera necesario. Y las luces volumétricas. Estaba comentando a Héctor que es una buena forma de darle movimiento a los sets, poniéndole mapas, mapas de proyección a la luz. Claro, las luces volumétricas, para que la gente sepa, es el efecto que se da cuando, técnicamente es cuando la luz ilumina partículas en suspensión y se ve abajo del agua los rayos de luz o cuando hay rayos de sol, así que pasan entre las nubes e iluminan el polvo que está suspendido en el aire. Esas serían las luces volumétricas. Y los mapas proyectados desde las luces se usan, por ejemplo, para proyectar sombras de un árbol. En vez de iluminar un árbol en 3D y hacer que proyecte esa sombra, lo que haces es utilizar un mapa que simule esa sombra directamente. Claro, eso sería como tener una luz y adelante poner un cartón recortado para que no ilumine un círculo perfecto de luz, sino que tenga una forma variada de ramas o lo que haga falta. Bueno, y hablando de animación, acá tuvimos un comentario. En SoundCloud, de Luch, que dice, Soy del Chile, quiero animar para la peli. Está entusiasmado por formar parte de Kiribati. La pregunta la formulo yo. ¿Hace falta más animadores para Kiribati? ¿Cuánto falta de animación? ¿Se hace falta como tienen que hacer para enviar el material para formar parte de Kiribati? Bueno, yo diría que por una cuestión más formal, que en todo caso mande su material a donde lo manda. Tenemos un mail, no sé, info arroba kiribati de movie.com. Bueno, que mande a info arroba kiribati de movie.com. Seguramente nos llega a los dos. Entonces ahí vemos el material. De todos modos, es más que nada para tener el contacto, porque en este momento la película ya está, digamos, no está necesitando sumar animadores. Pero bueno, nunca se sabe y está bueno estar en contacto. ¿Cómo se llama? Creo que el nombre real es Luciano. Bueno, gracias Luciano por la buena onda. Bueno, y así, algo que hablé yo un poquito, pero lo destaco de que estamos armando el demo reel del estudio de Ideas Fijas y va a estar saliendo la próxima semana. Así que van a poder ver otros trabajos que se estuvieron haciendo. Pronto creo que van a poder ver, se van a poder ver más cosas y vamos a reavivar un poquito la sensación esa de movimiento que necesita la producción. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos, por seguirnos siempre, cada semana. Recuerden que si tienen algún comentario, pregunta o lo que sea, nos escriben por las redes sociales y nos vemos y oímos la próxima semana. Adiós. Chao. Chao. Y corte.